Estamos en el programa Cuerpo Perfecto, es la sección El Profesional Responde. Vamos con el vídeo de esta semana. Hola, soy Fuerte. Saludos desde México, Tampico, Tamaulipas. Mi pregunta es, yo soy licenciado en Nutrición. Y ahorita me descuide mucho, me enfermé de una neumonía y pues dejé de competir. Y bueno, ahorita apenas voy a retomar la dieta. Te sigo mucho en el canal desde hace como dos años. Y bueno, mi pregunta es, en la carrera de nutrición te comentan que la leche de lactosada, light o de lactosada, no le quita la lactosa, sino que le agregan la enzima lactasa, que es la enzima que nos ayuda a tolerar o digerir la lactosa. Entonces, bueno, ya sabemos que el azúcar de la leche es un disacárido. Que es la glucosa y la lactosa, lo de menos. Me pregunto es cuando las proteínas como isoladas, hidrolizadas, que también según esto lo que he visto y he estudiado y he visto en canales como de Ron Carrasco, etc. que le quitan la lactosa a esas proteínas isoladas e hidrolizadas. Bueno, a ver, usted tiene mucha razón en lo que dice. Realmente hay leche desgrasada, es decir, sin grasa, pero hay leche sin lactosa o leche desgrasada incluso sin lactosa también. Pero no es verdad que no lleva lactosa. Realmente lo que lleva es lactasa, que es la enzima que favorece o posibilita la digestión de la lactosa. Bueno, sabiendo este engaño comercial, que realmente no son leches sin lactosa, sino son leches que incorporan la lactasa para poder digerir esa lactosa. Y sabemos que con la edad, normalmente, la secreción de lactasa enzimática de esta enzima disminuye con la edad. Pues entonces es lógico que introduciendo la lactasa desde la leche se favorezca la asimilación y digestión. Usted ahora habla de las proteínas concentradas, la whey concentrada, una microfiltrada, una isolada, una isolada concentrada. En fin, hay muchas variedades. Pero sí que es cierto que las proteínas tienen diferentes procesos para poder ser optimizadas para el consumo humano. Proteínas en polvo, me refiero, procedentes de la lactoalbúmina, de la proteína de la leche. Entonces, lo que se hace normalmente es quitarle la lactosa a todo este tipo de proteínas. Antes no era así, en los años 80, lógicamente. Eran proteínas prácticamente indigeribles y que producían bastantes problemas gástricos, incluso diarreas, etc. Hoy en día, para evitar todo este rechazo que tiene nuestro organismo a la lactosa y para evitar también la fácil digestibilidad y fácil absorción de la proteína en polvo, pues casi todas las proteínas son tratadas con procesos para quitarles la lactosa. Realmente una proteína concentrada es una proteína que contiene un nivel de lactosa bastante alto. Depende de la marca, puede llevar hasta un 8 o un 10% de lactosa. Las microfiltradas es otro proceso para quitar la lactosa y separarla de la albúmina, de la leche. Puede llevar entre 4 y 6, pero realmente habrá variaciones según las marcas, según los procesos adicionales y ha cambiado mucho el tema. Pero la que tenéis que tener en cuenta, que es la más óptima para el consumo y la que realmente siempre recomiendo, ya no solo por su falta de lactosa, es decir, porque prácticamente no tiene lactosa, tiene trazas, que suele estar entre un 0,8 o 0,9%, es la proteína isolada CFM de intercambio iónico. La proteína isolada de intercambio iónico CFM es una proteína que no contiene prácticamente lactosa y eso, aparte que favorece su digestibilidad y que realmente no produce esa sensación de mareo cuando te la tomas y que te quita incluso el apetito, hace que sea prácticamente absorbible esa proteína a los 15 minutos. Por lo tanto, es ideal para tomarla después de un entrenamiento intenso, porque recuperas nitrógeno rápidamente. Digieres esa proteína muy rápidamente, el hígado la desgriega, la convertirá aminoácidos y realmente produce una entrada masiva de nitrógeno en el organismo que regenera y recupera todo el destrozo que has hecho en el entrenamiento. El estrés ocasional en el entrenamiento que produce muerte celular, al fin y al cabo también, y degradación celular, y perdida de nitrógeno, recuperas rápido con la proteína isolada, que es la más recomendable, por, y lo sabréis también, que es la mejor, por el precio que tiene, es la más cara. Seguimos con el programa.